Y la iniciativa no fue pensión consultar. Don Eladio Gustavo no lo quiso ofender. Yo conozco a Gustavo como si fuera un hermano. Para mí este hombre es la persona más leal, más honorable que yo he conocido. Él me salvó del barrio pobre de Santiago. Este hombre me hizo el hombre que soy hoy. Don Eladio Gustavo es un genio y le da millones de dólares. Solamente dejé que su corazón perdone por este pequeño problema. Por favor, es mi compañero, sí. Yo lo necesito, es mi compañero. Por favor, se lo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!